lo que hace es coger esos personajes de los cuadros antiguos y transformarlos un poco en Pinocho también, que son él. Entonces así él se siente más identificado con la obra en eso. Y coger cuadros antiguos, este es un cuadro de Millet, entonces coge este cuadro antiguo y él lo reinterita. Es un personaje que tiene la nariz muy larga, que es él en la vida real, con la nariz muy larga, y entonces él dice que han puesto en una plaza una pantalla gigante y está conectada, y allí permanentemente están dando noticias y él ha salido en esas noticias por los trabajos que él hace, por la reina. ¡Venga, Lleguito! Bueno, no hay que perderse. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!